Ahora vamos a ver la segunda técnica, que lo que les comentaba hace un momento es la más, que es la cual muy probable que se vayamos a utilizar en el taller con los colegios. ¿Por qué? Por lo que les decía, la masificación es mucho más efectiva, brinde mucho más el tiempo, es mucho más fácil, no tiene tantas complejidades fáciles como esta. Básicamente se reduce a un par, que es hacer la bolita. ¿Listo? ¿Por qué? Nosotros en el programa como tal, a los colegios vamos a enviar el material, un sustrato ya preparado, que es este que ustedes ven, que ya es una mezcla de arsilla, de tierra, de humo y de burro. Sí, en unas proporciones determinadas, nosotros enviamos esto a los colegios para el taller, lo único que tiene que poner en el colegio es el agua, que es lo que hay que adicionarle a esta mezcla y ya, simplemente adicionarle agua a la mezcla, formar la bolita y listo. ¿Listo? La porción de agua, igualmente nosotros le damos a ustedes por cuántas libras de colores, digamos por kilogramos cuánta agua hay que adicionar. ¿Listo? ¿Cuándo se está encarniendo queda como una piedra, es duro? Entonces, digamos, eso es una ventaja al momento de hacer la dispersión desde helicóptero, que es una de las opciones que se, una de las formas en las que se va a hacer dispersión. Entonces, una de las condiciones que deben tener la dispersión de los miembros es que se haga en una época de lluvia. Porque lo que hace el artillo es absorber el agua, absorbe el agua, empieza a derretirse, por decirlo de alguna forma, y activa la germinación de las semillas. Echale más, no, espérate, 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 espérate. Si se regaló, bueno. ¿Sí? ¿Echa? Cayó un poquito aquí. Ah, bueno, ahí no importa, le preocupas el piso. Realmente le hay preocupaciones el piso, échale más. Para más noche. Semillas. Necesitamos echar semillas. Coge, no, coge las que ellos tienen, le echan acá una postura, échame el chuba y échame mortiño. La mezcla únicamente van a ir la, van a ir la, el, o la, el, no sé. No, va a ir el sustrato y las semillas de una vez. Sí. Esa es su chuba, ¿cierto? Esa es su chuba. En esa forma no se garantiza, digamos, un número determinado de semillas por Nendo, ¿no? Porque la idea es echar las semillas en la mezcla de acecho. Entonces no vamos a tener el mismo control en determinado número de semillas por Nendo. Pero la ventaja es que como nos va a rendir muchísimo más al momento de hacerlas, entonces se van a poder dispersar mucho más Nendo por unidad de área. Échale más. ¿Estas cuáles son? Esto es martiño. Ay, qué lindo. Ay, ay, ay. ¿Listo? Échale más. ¿Listo? ¿Echo paquitos? No. No, porque ya me quedan una de mis cosas. ¿Capa? No, 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 así. ¿Listo? Mira, usted va a repartir eso una porcentita de, 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 de acilla. Perdona, ¿estas cómo se llaman? Ay, no me acuerdo. No, no me acuerdo. ¿Tabuco? No, no, yo haré mi... Bueno, si fuera tan gentil. ¿Y esta otra? Esa es curgua. Es curgua. Entonces ahí tiene usted que está bonito. Claro, no. No, hay que hacer ver a repárrafo. ¿Ven que tenga algo así? Ah, bueno, yo sí voy a hacer la otra. Sí, yo le voy a hacer la otra. Me voy a mojar un poquito para que me estés mojo. ¿Vale? Y yo estoy que no hay un poquito de... Al momento de hacer, digamos, el taller con los colegios, La idea es manejar un estándar de tamaños con los melos, ¿no? Por muchas cosas. Uno, porque nos va a decir mucho más de material, entonces el colegio va a tener la oportunidad de hacer mucho más melos para las cuestiones del concurso. Entonces, ese es uno de los aspectos que se me di cuenta. ¡Ay, qué bonita la bolita! Los criterios de valoración, tanto ustedes como colegios están en un concurso, ¿no? Los criterios de valoración con los colegios, los tres primeros puestos son los que se van a premiar, y son los colegios que mayor número de melos de agua entreguen y mayor número de plantas vivas entreguen los alimentos portátiles. Entonces, son los dos criterios que se me di cuenta, entonces por eso, digamos, la precaución y la recomendación que se le hagan a los colegios de sitios, hacemos de optimizar al máximo los materiales que se les van a entregar. Más o menos, el tamaño del melo es por el asignito. Hay los que se queden un poco. Tener cuidado con eso. ¿Visto? Bueno, vamos a vernos. Hacemos la idea con los niños de colegio. Gracias.